Una vez me contaron que los corredores son gente que lucha únicamente para ganar. Bien, bien, todo normal. Las cosas no son así. Ahora empieza tu carrera. ¿Y por qué debería ir contigo? Quizá morimos de lo mismo. ¿Te crees que todo se soluciona corriendo? Sí. Al menos los problemas no me pillan. No es culpa tuya. No tienes elección, pero no es culpa tuya. ¿Por qué la gente debe morir? Para que la vida tenga importancia. No sabes cuánto te queda, por lo tanto tienes que vivir cada día como si fuera el último. Pero es que todo te lo tomas a broma. Las cosas son como tú quieres que sean. Ahora es cuando te toca a ti empezar a correr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video